Tiempo aumentaron, crecieron las denuncias por sobo de suedas a automóviles, suedas completas, Franco, que están estacionados los automóviles y les soban la sueda. Ahora, por un llamado de una persona, un llamado anónimo al 911, denunciaba que en horas de la noche, prácticamente 3 de la mañana, veía unas luces acá al final de Cerro Ambatos como una especie de linterna. Bueno, llamo esta mañana a la policía hace instantes, la policía se llega y se da con que es un 2019, que le sacaron 3 suedas, no alcanzaron a sacar la cuarta, le sacaron el asiento y diferentes partes del interior del automóvil. No se puede dar todavía con el propietario porque, bueno, llamaron donde estaba sentada la matrícula, el nombre de quien estaba sentada la matrícula, y no, y aduce que lo vendió hace un tiempo, entonces están tratando de dar con el propietario de este automóvil que fue totalmente desmantelado y abandonado.